Hola a todos chicos y chicas, aquí estamos en Edward, y vamos rápidamente, ahí hay una persona, aunque no la veo, no sé por qué Y bueno, vamos rápidamente a bajar en 3, 2, 1, un segundo Y la verdad no me acuerdo muy bien de este mapa, hacia acá, acá, a verón, bien Y vamos a comprar, ¿qué compramos? Compramos armadura, yo creo Armadura, y después bloques, y un pico No, 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 una espada, sí, una espada Comida, y lo que viene siendo bloques Esto por acá, sí, esto ahí Y un poco de comidita, algunas zanahorias, para allá irnos Y vamos al centro, a intentar conseguir diamantes para activar nuestra máquina Y mis compañeros están aquí, esperando que les llueva ¿Cuál es el centro aquel, no? Sí, 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 sí Bien, no voy a llegar ni de pedo con 20 bloques al centro en la vida Igual ahora hay que despreocuparse porque ningún equipo tiene arco, por ahora Es que así no llego ni de coña al centro Reemplazo Ya hay oro, así que vamos a hacernos unas manzanitas antes de irnos ¿Y qué necesitamos activar? La máquina de diamantes, hermano Sí, el generador de diamantes Así que vamos a colocar esto acá Tres manzanitas Perfecto ¿En serio me tocó ser un equipo de chicas, creo? Sí, me tocó el equipito de chicas El equipito de las monas Ese sería buen título, ¿no? El equipito de las monas Sí, 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 sí Bueno, esta chicas está llevando todo lo que encuentro, ¿no? ¿A esta persona qué le pasó? Bueno, yo tengo 8 bloques, no me matan poco Es que voy a llegar tan lejos con 8 bloques Perfecto, es lo máximo que puedo llegar Así que si alguien me cubre Amigas Amigas ¿Son todas amigas? Eh, no Fanta no es amigas, creo Mirá, o sea, uno en cada uno y listo Tampoco te lleves todo lo que hay, ¿no? Es obediente la chica Mientras me como una zanahoria Comiendo zanahoria mientras que veo hamaca No sé cómo se llama Bien, eh ¿Qué necesitamos? Bloques Tenemos que llegar, sí o sí, al centro de alguna forma Así que bloques 44 44 ya son más que suficiente para llegar al centro y dar la vuelta A toda la isla Bien Eso sí, el centro está petado de gente En un nivel Asombroso A ver, vamos a intentar llegar como podamos Ahí alguien me está esperando Espero que no, pero igual Voy a hacer como una subida acá Opa 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 Bien, tengo que llegar de algún lado Agarrar aunque sea diamante, diamante, diamante Aunque sea dos diamantes Con dos diamantes yo ya me voy a la mierda Pero tranquilísimo Bien Acá, 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 acá Bien, más diamantes Y vamos, no, vamos, no, vamos, no, vamos, no, vamos Eh, ah Bueno Me voy a matar Perfecto Vamos a ver si mi compañero lo puede hacer mejor Acá hay más Hierro Hierro por aquí Más hierro Y vamos a A conseguir, ¿qué? Un pico Quiero un pico Y armadura Y voy a intentar Eh ¿Cómo es que se dice esto? Destruir O Sí A romper el huevo enemigo Eh Esto por acá Ahí, ahí, ahí Ahí Y una espada De piedra Que vendría Genial Como por ejemplo esta Y ya que estamos Comida Comida seguro No, no, no Eh, bloques Creo que mi compañera Acaba de romper un huevo Sí, 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 sí O eso creo Bien, vamos A agarrar esto Y necesitamos Eh Comida, ahora sí Comida Bien Eh Con 10 ya creo que saltaríamos Y ahora En unos pares de bloques Esto por acá, sí Y bien Tenemos 64 bloques Comida Total, total Total Y vamos a intentar Hacer algo bien Que es Ah Pensé que era el otro equipo Eh Me pareció Alguien del otro equipo Acá No, no No, así que vamos Directamente para allá El Grey Ya no tiene más Un huevo Así que Eso es una ventaja Porque también nosotros Tenemos nuestro huevito Miren Quiero activar la máquina De diamante Para saber que hice algo Así que Tres diamantes Ya son más que suficiente Esta persona Que quiere hacer Ay Ay Qué pena Qué pena Que hay alguien Campeando En el centro Uy 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 Eso es lo que digo Cuando me enojo Otra vez Armadura Armadura Esto sí Esto sí Y esto sí Y listo Ahora sí Quiero activar Madre mía Fanta Cómo estás hoy Está destrozando Todo lo que encuentra Fanta Y me voy A A buscar Lo que viene siendo Un poco de diamante Para la máquina Y para decir Que hice algo Para que la gente Se entere Que De que yo hice algo Y que sea No estuve todo el tiempo Jodiendo ahí al pedo Vámonos 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 No le voy a matar Ni en pedo No Pero bueno Eh La verdad No estoy haciendo nada Estoy muriendo A cada rato Bueno Bueno amiga Bueno a ver A ver si te quedas En una parte Por favor Que tampoco Es que estamos acá Saltando un lado Para otro Que todos queremos hierro Esto por acá Esto ahí Un pico Ahora armadura Armadura Eh ¿Qué pasó? Me va a romper el huevo No Esto por acá Esto ahí Espadita Aunque sea de Una espada medio fea Un poco más de lingotes Y vamos a intentar Ir a por los demás equipos La verdad No estoy haciendo nada En muchas partidas Tal vez me ven como Un poco dormido Y sí Joder 40 zanahorias Tengo acá zanahorias Hasta que me muera ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a aprovechar bien las cosas No, 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 no No, no Estoy grabando Y no quiero perder mucho tiempo Así que Esto por acá Para qué carajo Me compré esta espada No tengo ni idea Pero Yo lo que quiero es esto Bien Y unos par de bloques Eh ¿Cuántos diamantes Son los que tengo que traer? Cinco, ¿no? Sí Ahí dice algo Bien Eh Necesito ¿Qué carajo necesito? Bloques, 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 bloques Bloques Era la cosa Ahora sí Ahora sí ya estoy Y vemos ahí que Fanta La rompedora de huevos Ahí está El título Fanta la rompedora de huevos Bien Vamos Al centro Otra vez Y Intentar Conseguir Diamantes Pa' mi Pa' mi Pa' mi Joder Que casi me baja Bendito lad Bendito lad Bendito lad Bendito lad Bendito lad Bendito lad La 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 Casi me mata este señor Mira, mira, mira Voy a ir a Si pudiera regenerarme Acá, acá con oro Y voy a comprar algunas manzanitas Voy a ir a ayudar a esa chica Que Que creo que Sí, sí, sí Va a necesitar ayudas Seguro, 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 seguro Ahí va Y Creo que se quedó sin bloques Esta es mi oportunidad Esta es mi oportunidad de triunfar Vamos Al ataque Los valientes soldados Uniremos Las fuerzas del mundo Para poder Atacar A esta isla Y mejor Regener un poco más Bien Voy a intentar ir por abajo Hasta localizar Lo que viene siendo el huevo Espero que no me escuchen No creo que me estén escuchando ¿No? Este sí Este sí Madre mía Me parece que yo estoy yendo al hielo ¿No? Rápido 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 ¿Tienen huevo? No, no tienen huevo Bueno, creo que ya murió este equipo ¿No? Sí Me llevo todo esto Y no tenían todavía la máquina de diamante activada No Así que Pero ojo Hay Una forma de ir hacia las demás islas Acá Más manzanas Y vamos a intentar hacer algo bien Solo tenemos nosotros Huevo Y los azules Así que vamos a comprar algunas manzanitas Y vamos a intentar ir a por los Azules Que no creo que lo consiga con esta equipación Creo que aquellos son los azules Puede ser, sí Estos son los azules Bien, vamos a intentar venir por acá Y sin que se enteren Romperles el huevo De una forma Para que No puedan Repawmear Y así voy a sentir que hice algo bien En toda mi historia de este juego Vamos a hacer Sistine Sistine No puedo romper lo que es esto, ¿no? No Perfecto, pero A ver, ¿por dónde sería mejor? Yo creo que sería mejor Venir por acá Porque ellos van a repawmear por ahí Así que sí Si yo vengo por acá No, aquella persona ya me habrá visto, ¿no? Seguro Igual no sé si me ven o no Bien, calmados Calmados, calmaditos Joder Ah Ah, ya no tiene más huevo Bien Hora de bajar Por la violencia De género ¡Violencia de género! Me va a matar Me va a matar el de atrás Ahora, vas a ver Te voy a meter tú Ahí, ahí, ahí Perfecto, ya maté a uno Bueno, más que sea uno Con uno yo ya me conformo Es que necesitaba sentirme Sentirme positivo Necesitaba sentir Necesitaba sentir que hice algo Que maté al más chetado Ah Esto por acá Y Y ahora Eh Manzanitas No, no Manzanitas no me alcanza con esto Joder Que esta gente ya va bastante chetada ¿Hay diamantes por acá? Hay oro Pero yo querer diamantes Gente, yo querer diamantes Si, si hay diamantes Hay tres Cuatro Vamos a esperar a que salga uno más Uno más Uno más Que no jodemos más Ay, me asustó Y una pechera Me vendría Que ni pintado Me vendría una pechera Pecherita, pecherita, pecherita Acá Diamantes Eh Pechera, pechera, pechera Acá Una pechera de De esto Y después la demás armadura Aunque sea de cuero Pero la pechera ya asusta de por sí Así que Eh Casco Bueno, otra pechera Esto por acá Y esto por acá Ahí va Ahí va y Quisiera ¿Qué más? Eh, un pico Pico No, pico ¿Para qué es? Sí, bloques Bloques Entonces Bloques Y comida 51 De bloques Y dame Eh 64 De comida Pero esta no De esta La premium Dame hermano Dame la premium Entonces nosotros tenemos huevos Así que Huevo Así que seguramente Van a intentar destruirnos El huevito Bueno, más que sea Ya tiene obsidiana Así que Madre mía Qué equipazo me tocó El equipo de las locas Ahí está Ese será el título El equipo de las locas Eh Vamos Bueno, somos el equipo dominante ahora Creo, sí Aunque yo no hago nada Yo estoy acá En Con mi cara de panda Nude Que tengo Intentando ver que alguien me regale cosas Bien ¿Quiénes quedan? Quedan dos del azul Que podría ir a matarlos, ¿no? Pero No, vamos a Vamos a chetarnos un poco más Quiero Aunque sea una espada Mejor Y manzanita Bien Quiero una manzana Una manzana chetada Yo con una manzana Ya me conformo Bien Amiga ¿Sabés qué? Quedate con todo Con todo Quedate Te lo regalo todo para vos Mira, ahora sí Voy a llevar todo para casa Oh Míralo Míralo Me voy a llevar todo el oro Y no le voy a dejar nada Bien No, mejor me hago armadura ¿Cuánto me faltaría? Me faltarían cuatro más, creo Uno más No, dos más Uno más Uno más Uno más Uno más Ahí va Y una Espada aunque sea de iron Y creo que ahora ya voy bastante chetado ¿Cuál era nuestra cosa? Era aquella, ¿no? Sí La que tenía el monte más mal hecho del mundo Ahí va Me está dando una bajada de FPS Es bastante mala La verdad me tocó un equipo bastante productivo Estoy seguro que tienen que Alguien está tirando flechas Acá Vamos a comprar lo que viene siendo armadura Mucho más pro Un casco pro Y Pechera pro ya tengo Así que pantalones pro Y botas pro Bien Esto así Esto así Y me alcanza para lo que viene siendo una espada pro Espada pro Bueno Esta es una espada semi pro Así que sí Ahora vamos a comprar Unas par de manzanitas pro también Ahí va Va queriendo la cosa Va queriendo Y esto por acá Así Y ahora La gente va bastante bien La espada de diamante vale 12 No creo que me No creo que necesite una espada de diamante Lo que quiero es una manzana chetada Y entrar ahí Y no sé Y matar a todos los que me crucen por el camino En Eh Joder que no puedo correr Como ese puente no me agrada Voy a intentar ir por el equipo azul Aunque ya tienen generador diamante Así que deben estar bastante bien Una manzana chetada Es que va a ser la clave Una de esas Una de esas va a tener que ser La maldita clave Así que sí Qué carajo hacen acá No tengo ni idea Pero me parece que hay uno De algún equipo que tiene ya un arco Así que vamos a intentar venir por acá Y pasar sin Hacer mucho escándalo Y llevarme todo el diamante Creo que necesitaba 35 o algo así No estoy muy seguro Bien me llevo Diamantes para mí Diamantes para mí No viene nadie Ni por aquí Ni por acá 16 Diamantitos para mí 17 para mí Voy a ir a buscar el oro también Porque voy a necesitar algunas manzanas Comunes Y con una chetada voy a ir a por el equipo Eh Verde Eh La verdad no sé Ni siquiera sé escribir en inglés Así que Voy a esmerarme lo mejor que pueda Nivel 3 encima está esto Esto es el máximo Qué bien Madre mía Cómo Cómo genera esto Vamos Vamos Quiero Solo 5 más 5 más Solo quiero 5 más Voy a venir acá Y me voy a llevar un poco de esto Y un poco de este otro material Y Un poco más de esto Y ahora creo que ya estaría listo para irme Oh my god 36 No puede ser 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 Oh my god Me salvé de milagro Me salvé de milagro Me salvé de milagro Vamos a dónde A dónde A dónde A dónde A dónde Vamos a esta No sé ni siquiera cuál es Así Ay No puede ser Normal En serio Es que Es que lo que tenía que pasar Era eso Porque ya que yo tenga Buena suerte Apaga y vámonos Que tenga buena suerte, en serio El día Desde que comencé en Youtube Casi que prefiero alejarme de todos los juegos La verdad, prefiero alejarme porque O sea, cuesta en un huevo grabarlos Ahora, antes, no sé, yo veía Comenzaba a jugar, y por ejemplo Skyward, jugaba Y No sé, cada Cada tres partidas, ganaba Aunque sea una, tenía que ganar Ahora ni aunque juegue 70 partidas No voy a ganar ninguna 8, quiero más ¿En qué está? Nivel 2, 25 diamantes ¿Me ves con cara tener 25 diamantes? Y ahora, aunque juegue mil partidas No voy a ganar ninguna, así que Yo ya no sé más qué hacer 11 Por eso estoy bastante tarde ya grabando 12 diamantes, una espadita Papi Papi, espadita, ahí quiero yo ¿Saben qué? Voy a mejorarlo Al máximo nivel a eso Y ni siquiera sé cuánto estaremos Durando la partida Sigamos a llevarnos 25 diamantes Y vamos a mejorarlo Y creo que vino a matarme uno Del equipo verde, ¿no? ¿Fue? Y del equipo azul queda uno Quizás nosotros tenemos huevos Cojile Vamos que quiero solo 25 diamantes Cada cuánto genera, cada 2.5 segundos Allá hay uno de mi equipo que está como mejorando el puente 20 diamantes 20 diamantes Mirá, estoy seguro que ahora enseguida va a venir alguna a destrozarnos el huevo y nos va a matar a todos Y yo voy a ser el primero porque estoy acá como un boludo agarrando diamantes en vez de equiparme Bien, 23 Pero espero que mi compañera me proteja Mi compañera está allá 23, 24 Y 25 Y lo generamos al último nivel Ahora sí, ahora sí que sí Ahora ya es otra cosa La generación de diamantes Comienza a partir de ahora Bien, ahora sí ya siento que hice algo Aunque sea, lo generé Lo activé al máximo nivel a la cosa esta Vamos a comenzar a equiparnos un poco Creo yo ¿Quién habrá matado a mi compañera? No tengo ni idea Pero ahora voy a venir a robar todos los diamantes Voy a equiparme con una pechera y unos pantalones Y después vengo a buscar para el espada y esas cosas Así que Mira, mira, mira Ojo que vienen Ojo que vienen Ojo que vienen Ah no, pensé que eran del otro equipo Amigo, por favor, atiéndeme Bueno, un casco, ¿por qué no? Siempre me confundo Acá y esto por acá Y ahora sí que sí Esto sí Y Un poco más de Iron Y madre mía Cómo te gusta, ¿no? El nivel 3 Te encanta Sí, sí, sí Encima dice Encima me lo llevé yo Toma, toma, toma ¿Quieres diamantes? Bueno, a ver si no los quieres Como quieras Solo necesito Más diamantes Diez más Y para espadas Necesito mil diamantes por ahí Ahora estoy yo, amiga Así que te calmas Capichi Capichi No, otra vez Esto del F6 Bien, vamos a A comprar Uy, es que ya no puedo ni caminar Ah, mirá que hay un diamante Gracias Bien, ya que estamos en un equipo de chicas Vamos a comenzar a hablar como chicas Ay, y bueno Entonces Brandon La otra vez me habló Y me contó que Que su novia Le había Dejado Y yo me emocioné Y me comencé No puede ser normal No puede ser normal Brandon La suerte que tenés vos Brandon En tu vida Vas a Va a mejorar tu suerte Amiga Amiga Conseguime comida Amiga Amiga Conseguime comida Vean, nos van a destrozar a todos ahora Yo aviso que nos van a destrozar a todos Así que como un poco Y me preparo para la batalla Estoy malísimamente mal equipado Decime que acá hay 12 10 11 Bien Fue iluminado Ahí está Perfecto Uy, que ya no sé ni en quién creer Creo que ya tengo para una espada Es buena Perfecto Espadita buena Ahora sí Ahora sí, Brandon Ahora sí que estás Que lo partes Vamos a hacer a manzanitas de oro No, no, no Quiero hacer una Una manzana chetada Manzana chetada directamente Bien, ya no tenemos más huevo Y quedamos 3 y 2 de los verdes Perfecto Ahora Quiero una manzana Una manzana buena Y le voy a escribirle 2 o algo así Le compré dos espadas porque me asusté A ver si se me rompía uno Vieron que en la versión 1.9 vamos a poder tener Un escudo y todo eso Estuve probando la cosa esta Y estaría bastante bueno tener un escudo Sería como más Todo más épico Más épico Bien 19 diamantes Ah, que ya Me parece que ya Ya Va a morir el otro Perfecto Bueno En serio fue tan mala mi Participación en esto Acabamos de ganar Pero todo gracias al equipo de las lobas Ay Ay sí Me habló Hola Ay sí Me habló Brandon la otra vez Y yo le dije que sí Por el whatsapp Hasta mañana chicos Bye bye